La Federación de Asociaciones de la Social Civil, AC, le hace patente y le recuerda nuestra inconformidad respecto a la gasolinera que indebidamente se instaló en la calle Faninitué y Negrete. Siempre marcamos que ese negocio es una bomba de tiempo para habitantes, estudiantes y comercios. La federación se manifestó desde abril del 2010 en contra de la gasolinera y tras la negativa en ese año creímos que habíamos sido escuchados, pero un año después se impusieron por corruptelas. La Federación de Asociaciones de la Social Civil exige que se investigue a fondo y se haga justicia. Que se quite sin miramientos, que no se privilegie a unos cuantos, sino al pueblo de Durango. Ya ha habido tres incendios en esta gasolinera. Esperamos hoy sí ser escuchados y que se garantice la seguridad de esta zona de escuela y habitaciones. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlos cordialmente, atentamente, Victoria Durango, Durango, 31 de julio de 2017, y la firma del licenciado Mario Torres Herrera. En informática, no en derecho. En derecho, licenciado en informática. No, en informática. En informática. ¿Qué conocimiento tienen ustedes de esta gasolinera? Denuncia el señor que no hubo un cambio de suelo. Esto sabemos que, como lo refiere, desde 2010 se debe de tener un expediente al cual se le consultará. Yo quiero decirles, insistir, que en esta sindicatura en la oficina siempre recibimos los oficios que presentan los ciudadanos y les damos la dirección que tiene que ser. Esto para que sea escuchado en Cabildo, que es el órgano mayor del gobierno municipal, se dirigirá con la secretaria del ayuntamiento, la licenciada Claudia Hernández, para que sea leído en correspondencia y luego de ahí se derive la investigación correspondiente. ¿Es la primera denuncia sobre esta gasolinera? Que nosotros tengamos conocimiento en esta administración, así es.